Hola mis chicas hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes, inicio de semana para todas ustedes y muchas gracias por estar aquí acompañándome en otro videito más y como podrán darse cuenta el día de hoy estoy aquí en el área de mi mesa la cual voy a estar decorando para esta navidad y bueno pues yo tengo una mesa bastante pequeñita chicas se puede extender si quiero pero bueno como el día de hoy no tengo invitados ni nada la voy a dejar así chiquitita porque pues aquí nada más somos tres mi departamento es bastante pequeño y si la extiendo pues como que le estoy robando espacio a mi sala no y pues eso no es lo que quiero así es de que bueno así la voy a dejar el día de hoy tal y como está y bueno pues compré este corredor de mesa en la tienda de TJ Maxx por 12 dólares y 99 centavos me encanta porque es muy simple y sencillo y aparte de todo es blanco y bueno pues estaba súper indecisa no sabía si utilizar este corredor de mesa o el que estuve utilizando para el día de acción de gracias pero ese corredor de mesa está como que más este elegante y tiene más detalles y bueno pues para el día de hoy yo quería utilizar este algo más simple y sencillo como les digo y aparte de todo mi decoración no va a ser así tan extravagante ni nada por el estilo quiero algo que diga es navidad pero que esté muy sencillito no y bueno pues aparte a la hora de este sentarnos a comer no quiero estar como que quitando tanta cosa de la mesa ni nada de eso quiero que sea algo facilito que no tenga uno pues que quitar todo no aquí estoy colocando estos tres candelabros que por cierto compré en la tienda de target me encanta que vienen en un color negro mate lo cual los hace ver así como que súper modernos y también les da así como que un toque industrial en mi opinión y bueno pues eso era precisamente lo que yo estaba buscando para esta decoración el día de hoy quería algo súper sencillo pero bonito a la vez y bueno pues quería crear esa magia navideña pero a un nivel que no fuera tan glamuroso y tan extravagante no quería algo súper mínimo y sencillo y bueno pues creo que lo estoy logrando porque pues no estoy añadiendo tanta cosa en esta decoración bueno pues al menos eso creo yo chicas así es de que bueno pues continuamos decorando esta mesa el día de hoy voy a estar utilizando este ser de platitos tan hermosos la verdad es que me encantan son unos de mis favoritos son un color blanco es un color súper neutro que le va a cualquier tipo de decoración ese es un consejo que les doy mis bellas cuando compren platos comprense los que sean así como que blancos o cremitas porque esos platos pues como que les van a servir para cualquier tipo de decoración no importa si es navidad o verano o el día de acción de gracias cualquier tipo de decoración se les van a ver preciosos y ya solamente cambian pues la decoración del centro de la mesa no así es de que bueno pues a mí me encantan estos platos me encanta que tienen ese detalle dorado a las orillas que le da así como un toquecito extra y especial a esta decoración aquí le voy a estar agregando unos moñitos a estos cascados cascabeles voy a estar utilizando este listón así como de terciopelo que compré en la tienda de TJ Maxx me encanta que viene en un color así como verde pistacho y bueno pues este le voy a añadir este listón al cascabel le voy a hacer un moñito súper lindo y bueno pues es una decoración súper mínima y sencilla pero definitivamente es navideña no así de que yo quedé encantada con esta idea yo pensaba utilizar solamente los cascabeles alrededor del arreglo del centro de la mesa y después como que se me ocurrió colocarle un cascabel a cada platito con un moñito así súper lindo y la verdad es que que me encantó el resultado bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encanta que se mira así súper sencillito, pero como les digo definitivamente dice Navidad. Gracias por ver el video. 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 Bueno mis amores pues ahora sí me despido de todas ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro videito más Espero que este video de la decoración de mi mesa les haya gustado Y que por supuesto les haya brindado alguna que otra idea para decorar sus comedores esta navidad Esta decoración fue súper mínima y sencilla pero definitivamente navideña Así es de que bueno pues cualquiera de ustedes puede lograr algo así en sus casitas Así es de que bueno mis amores pues como les digo muchísimas gracias Les mando muchos besos y abrazos Disfruten de su semana y si Dios quiere nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!